Me desvolteo, me desvolteo Gusito, 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 eche reversa Gusito, hágame caso Devuélvase, devuélvase donde está Ay, no me voy a voltear Ay, este man si es terco, se volteo Usted por qué Gusito, por qué está, ¿usted por qué está terco, hermano? ¿Le dije o no le dije? No, me desvolteé, me desvolteé, me desvolteé ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No se mueva, no se mueva Quieto ahí, quieto Quieto Espere que yo llegue con la grúa Espere, si se desvoltea Devuélvase, si se desvoltea Devuélvase Tiene que devolverse Porque ese camino por el que usted va es muy complicado Gusito Tiene que devolverse No, pana O sea, es muy largo Para que me entiendas, es muy largo O sea, con el otro Con el otro camino usted llega más rápido Bien Bien, vamos ahora a misión de escape del Gusito Porque fue puerca Ay, Dios mío Uy, me acabo de bañar un Uy, pana Me acabo de dar un tiestazo con una Con algo Y me acabo de tirar una llanta por ahí Listo Vamos a ver qué tal le da el poder de la De la CAT para recuperar el Gusito Gusito, trate de devolverse, por favor No, tranquilo, tranquilo Ay, es que es Xenon Yo no puedo hacer Gusito, que se trate de devolver Carajo O sea, es que le metió full pata No Gusito, déjame Venga, me lo voy a traer Ah, sí Le metió full pata Ay, Dios mío Lo bien Sí Ay, Dios mío Espera, ya voy para allá Porque, Dios mío Por donde se van a meter el Gusito Venga, porque ya sé que algo va a pasar Si quiere que esté quieto ahí mientras llego O vaya avanzando a poquito mientras llego A ver, me relajado que yo Voy lentito Dios mío, yo sí odio Son tercos, ¿no? Uy, se me sacó el corazón por un momento No se va a voltear por viajar Suyita Gusito, se los ruego Por todo lo que más quiera Ah, estoy disponible de marchas bajas No tengo tracción total Pero dije, ese camino está fácil Ah, facilísimo, ¿no? Es un atajo y el malo Pero pana, eso no es atajo Atajo es donde subiera yo por el camino No, Dios mío ¿Qué hiciste, por Dios, Gusito? Espera, espera, espera Que llegue después del palo Y si le decimos cómo fue su gran hazaña Voy pana, que me volteo Espera No, por esta subida ¿Será que sí subió? Acabó y a ver ¿Sí ve? Dicho y hecho Dicho y hecho Se está matando En vez de venirse por acá Donde está la carretera Bien bonita No está destapada Lo único peligroso aquí Son las piedras que hay Y poco más Pero no Gusito Tenía que irse por allá A tratar de De dárselas De De avión Y termino Pueda enterrar Bien en la loma Bien, Gusito Te felicito, compañero ¿Se volteó? Ahora sí venga Ahora sí se volteó Ay, Dios mío Ya voy para allá A ver, mire el mapa Mientras llego Indíqueme si voy bien Ok Te volteé Y solamente fue la carga Lo único que se me salió Ok Ya voy para allá Con la grúa Entonces ya Estamos bien Yo espero Antes de subir Esa vuelta acá encima Ay, Dios mío Algoción Pues Pum, maria Si me agarra Me provoca agarrarlo A coscorrones Ahí lo espero Todo bien Dios mío Mira el mapa Ahí sí No, pero váyase por atrás Váyase por atrás Echa reversa Echa reversa Echa reversa ¿Por dónde? Pues no sé Ah, ok, ok, ok Espere, sí, sí, sí Espere Hay una piedra en ese río ¿La ve que es muy grande? Ok No sé La debe tener atrás Mire Mire bien A ver si la tiene ahí No posea la piedra Espera A ver por qué No, no sé No, aparte Es un lago muy grande ¿Sí? Pues Vamos a tratar de hacerlo Ah, no, pues Pues hágale A ver Pues si se supone Que hay camino por ahí Es porque se puede pasar, ¿no? Pues Eh Indíqueme en el mapa Por dónde Mire el mapa Indíqueme Tres, chocho Eso es Dele, dele, dele Y a la siguiente A la izquierda ¿La que está aquí A la izquierda? Sí Esa es la izquierda Ahí gira A la izquierda Ok, ok Espera Ahí es Ahora Quizás sí ¿Está ahí derecho, no? O hay alguna... Sí, ahí es la derecha Carga tan bonita Push El diablo Ya, ¿cómo voy yo a llegar? Sí, ahí puede, ahí puede Hágalo a la derecha Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gira ahí a la derecha Gira ahí a la derecha Ahí voy, ahí voy Ya casi llega Ya casi, ya casi ¿Voy bien? Mira el mapa Sí, sí, va bien Va bien Siga, siga, siga Porque me acabo de pegar una enterrada Contra una piedra ahí ¿Listo? Veo con esa piedra de la izquierda Espera, a ver Ahí te llegó, Juan Uy, pana Siga, siga, siga Cuidado, cuidado Se me entierre ahí No se me entierre ahí Listo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Calmao, calmao, calmao Hágale, siga a la derecha Siga a la derecha Se puede, Sig Sion Bala por la izquierda, yo creo Es que me toca por la izquierda Porque no me la va a subir ¿Cuál es la piedra? Yo no veo Ah Juan, va a estar enojado Van a hacer ¿Será que le hago por la izquierda? Sí Sí, sí, sí Yo creo que sí Ok Gusito Voy a empezar a echar pegla De plegar al chino Ah, ya lo pillé Si hay algo me le acercó Para jalarlo Pues mira, a ver Voy a tratar de acercarme allá Voy a activar el bloqueo diferencial No, no, no Yo creo que paso ¿Seguro? Ahí voy, sí, yo paso Yo paso, yo paso Listo Ahí voy Espera, a ver Ahí fue, pu ¿Seguro? Ahí fue, pu Pues espero que sí Espera, a ver Pues ahí me voy moviendo Que es lo importante Si hay algo agarra ese Ok, creo que ahí voy bien Sí, ahí voy bien Ahí voy bien, ahí voy bien Ahí voy bien Vale Listo, listo Listo, salí, salí, salí Llamelo Llamelo, listo Dale Gusito Para arriba, para arriba, para arriba Eche para arriba, eche para arriba Ya voy a cargarlo Ya, cargarlo Allá Espéreme allá, espéreme allá Ya, ya, ya Sí, sí Ay, paso Vale, se va a un hogar cuando se interese Ay Ay, Dios mío Menos mal que es culpa de Gusito Oh, ahí se voltea Oh, se voltea ahí Oh, se voltea ahí No, voltearme no Me preocupa más que me llegue yo a enterrar Espera, a ver Ahí va saliendo Ahí va saliendo Esa vaina Vamos Vamos Oh Oh, echa reversa Le va a tocar como que sí Porque no veo, no veo cabrestante Sí, me tocó echar reversa, chino Porque me pegó una enterrada Sí, no No, de aquí no salgo ni siendo Ni rogándole Espera, vamos a bajar Cambio Ahí, listo Ay, de milagro no me quede volteado De milagro Ok, hágale a ver, Gusito Échela Más, más Dele, ele, mono Ele, ele, ele Ele, ele, mono Ele Ele, otro poquito, mono Otro poquito, mono Ah Ahí, mono Ahí, quieto ahí Dele Listo, quieto ahí Vámonos Listo Ah, fue afuera Hijo de madre Ale, Gusito Uy, que me volteo Donde me voltea Ahí sí nadie me va a recoger Oye Espera aquí Para aquí Para aquí Porque Esto está peligroso Este hueco Ya, ya, ya Vamos ahí con ese hueco Ok Ale, Gusito Es fácil Ay Ay Uy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué miedo Qué miedo Bueno Voy a poner freno de mano Quieto ahí Sosténgala ahí Entonces Carga esa vuelta Ok, quieto ahí Yo sí quiero ver cómo hace eso A ver, espera A ver Uy, qué tecnología No me va a traje la grande Porque esta vaina Sí No, no, no Espera a ver si me acuerdo Cómo son los controles de esta vaina A ver Para arriba ¿Usted ve la carga que se está moviendo así? Obviamente Listo Preparado, Gusito Porque apenas yo la ponga Usted le va a dar a la tecla de acoplar ¿Listo? Para acoplar la carga Listo Y para la próxima ¡Hágame caso! No Mi madre sí es terco, ¿no? Bájela, bájela, bájela Bájela Espere que estoy tratando de acera Espere, espere Ok, espere A ver Otro poquito Que cuando me dé la carga Me voy a caer No, no, no Callao Bájela Bájela Espere, espere 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 A ver Espere Que quiero mirar una cosita Ay, güey, madre ¿Qué pasó? La solté ¿Qué pasó? ¿Por qué la solté? No, no Nada, nada Ahí va, ahí va, ahí va No me vaya a cortar desde ahí tan alto ¿A que sí? ¿A que sí, Gusito? ¿A que la suelto? No, pere Déle, déle Bájela, bájela, bájela A ver, pere Espere, aguántelo Calmado ¿Tienes miedo? Sí ¿Tienes miedo? Uy A ver ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Es suya Ah, mía Ah, pero mía ¿De quién es la culpa? Ah, sí ¿Quién fue terco a venirse por acá Cuando le dije que no viniera por acá? ¿De quién es la culpa? Pues ¿De quién es la culpa? Se la dejo caer ahí Lo hago mandar a volar Y le toca devolvérselo al taller Baje esa vuelta ya Me la voy a bajar Espera a ver Espere, ¿cómo se baja esto? Ok Ya, ya, ya Espera a ver Quieto Todavía no Cuando yo la suelte, ok Si no me buguea Ok Espera a ver Dígame si está bien ahí Está bien A ver Bájela, bájela Sí, ya, ya ¿Ahí? Féltela Ya, soltada ¡Listo! Bien, Gusito ¡Uy, nos vemos! ¡Uf! ¿Qué peligro usted o yo? Le cuento Ahora sí sígame Porque qué tal que me volteé Ah Gusito ¿Dónde está la granja? La derecha Derecho Ah, ok Ya la vi Ok Bien Vamos a ver Uy, pana Uy, es que me volteo Uy, que casi me volteo yo A ver, con cuidado Esto va a ir para allá, Gusito A ver, dale Caray, atajo A ver No, dale Estoy saliendo de acá A ver, dale, Gusito Acelerle, acelerele, acelerele Acelerele Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Qué va a salir? No, eso intento Dale, Gusito ¡Mueke, meke! Listo, salimos Dale, ya estamos cerquita Joder, madre Espere, joder, espere que me va a salir Y, parra, lo logramos Los demás les enteré de esta hazaña Nos va a despedir Me deshereda Listo, ahí voy saliendo Listo Hágale, hágale, Gusito Es que cuando me volteé fue muy fácil No, pana Es que, joder, madre Imagínense, cuando yo no tuviera la grúa Le toca ir a devolver Si luego llega Joder, ¿cómo haces, Gusito? ¡Pues, palé! ¡Ey! El diablo, listo ¿Cómo? La grúa fue la salvación Obvio ¿Para qué, pana? Y eso es de consejo para que la próxima vez me haga caso Tal vez Ah, pero es que es tal vez Antes me responde el disque, tal vez Tal vez Pero tal vez Uy, pana, mirá esa mala neblina Ya, la noche es, tío, pat Ya, la noche es Otra vez de noche ha pasado como tres días en el juego Ya llegó a la granja, Gusito Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya llegué prácticamente Pues, prácticamente ¿Dónde está que no lo veo? A ver Ah, ok Ahí, ahí Métase ahí, eso ¿Más derecho o...? Ah, no Métase a la granja Métase a la granja ¿Para dónde va? Eso, eso Aquí a la derecha Ah, yo usted me quedo ahí en la entrada Porque no sé dónde exactamente Entonces, ahí, quieto, quieto, quieto No se mueva, no se mueva, no se mueva ¡Quieto! No, espere, espere, espere No, espere, espere O sea Quédese en la parte donde tenga que entrar a la granja Para que apenas yo entregue mi carga Fálex entrega la de él Y usted entrega la suya, ¿listo? Para que estén las tres cargas listas Simplemente para entregar Y despedirnos Listo, escribí la Fálex Y decirle que ya estamos Ya llegamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ahora no tiene que devolverse? ¿Para qué? ¿No? ¿Porque mi carro está allá? ¿Pero no tiene que ir hasta el carro para tomarlo? ¿O ya se puede teletransportar? ¿Yo me puedo teletransportar hasta allá? Ah, bueno Es que mi carro ya está puesto O sea, yo no tengo que ir por la carga otra vez O sea, mi carro ya está puesto Ya listo para ¿Para qué? Para salir Y nos dieron las diez Ay, Dios mío Ni le contamos lo que nos pasó Las ocho y la una Y las dos Y las tres No porque nos putea No nos putea ¿Qué les pasó? A mí no me pasó nada A mí no me pasó nada Cuéntale, Guzzi Cuéntale qué hizo Pues bueno, Fálex Pues esto fue lo que pasó Resumen Resulta que yo fui a la granja, ¿no? Me fui a la granjita Tal fue como me dijo en la granjita Pero pues Yo vi un atajo Un atajo tenía resto de piedras Entonces este nada Pues Me fui ahí Y me volteé Y la carga la perdí Entonces Y entonces tocó volver otra vez No, no, no No, si se lo cogió una grúa Pa' que pudiera meter otra vez la carga dentro De este vuelto Y nada, si se lo salvó la partida Y ya estoy ahí esperando Ay, tía de rescate de pana Ay, na, 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 na